¿Qué sucede William? ¿Por qué tanto misterio? Pero ¿cuál es la razón para que los Reginald estén en esta reunión familiar tan importante? El rubio desliza sus dedos sobre su frente para aligerar la tensión y buscar las palabras adecuadas que pronunciar. ¿Os acordáis que el sábado, cuando regresamos del teatro les expliqué que a la familia Reginald los conocí en mi último viaje a New York? Su tía asciende con la cabeza severamente y que el parecido de la señorita Reginald con Candy era mera coincidencia. Sí, bueno, se dice que existen en el mundo alrededor de siete dobles de cada uno. Puede que sea la primera vez que conocemos a uno. Sí, recuerdo eso querida, pero veréis, ella no es un doble. Habla pausadamente temiendo la futura reacción, ella es Candy. Varios gemidos escaparon de la garganta de las damas. Una que otra taza terminó en el suelo con el golpe estrepitoso. Los rostros palidecen, los mellizos se observan desconcertados por las palabras, son los únicos que ignoraban todo esto. El silencio reina en la sala. Sólo escuchaba el latir de los corazones. Emilia y Annie se desmayan una vez procesadas. Las letras del nombre Candy. Annie reacciona. Archie da un par de suaves golpes en su mejilla intentando hacerla reaccionar. Mientras que Fleur se encargaba de la tía abuela. Nadie estaba indiferente ante la noticia, pero su instinto médico la hizo actuar. ¡Qué buen montaje! ¿Qué desean? ¿Una recompensa? Elisa. Albert la reprende y mira duramente. Por favor, mire tus palabras. ¿Cómo? Mire tus palabras, querida. Si los insultas a ellos también lo haces conmigo. Me crees tan estúpido de estar aceptando cualquier mentira con facilidad. Niega con la cabeza, mientras se acerca donde su tía para ver cómo está. ¿Se puede saber? ¿Me pretenden con todo esto haciéndola pasar por Candy? Un pelirrojo molesto se pone en pie. Estaba un estupefacto. Por la declaración, pero se dirigía a la familia Reginald, que observaban todo con ojos de sorpresa. ¿No se supone que iban hacia Argentina? ¿Qué le detiene aquí? Ya basta. Dijo Candy. También se levanta para encararlo. Le dolía la forma como estaban tratando a estas personas quienes habían cuidado de ella. Abreta los puños clavando sus uñas en su palma. No es necesario que nos trate de esta manera. No lo voy a consentir. Tranquila, pequeña. Hace presión en su hombro para llamar su atención. No creo que esto sea buena idea. No, no. Un nudo se forma en su garganta y sus ojos se inundan de lágrimas. El rubio la abraza. No estoy lista para esto, Albert. No puedo. Sin saber contenerse, más sale de la estancia. El corazón le late con tanta fuerza que siente que su cabeza le va a estallar. Sin pensar en sus pasos se dirigen al jardín. Blanche, cariño, por su instinto de madre salen tras de ella sin importarle un bledo, que esa no es su casa, pues no se puede permanecer indiferente ante el seguro dolor por el que debe estar pasando ella, ya que su familia, su verdadera familia, quien debería estar alegre porque ella está de vuelta con ellos, han sido muy crueles. Blanche, Blanche, cariño, no temas, no estás sola. Imagino que esto no es fácil de digerir, mamá recibe el abrazo que le da. La necesita tanto, necesita toda esa seguridad, amor, comprensión, cariño, cuidados, alegría y vida que representan Helen en su vida. Le había dado el amor de madre como nunca lo habría soñado. La rubia no podía evitar temblar. Teme que en cualquier momento se vuelva a desmoronar, que pueda perder la razón o peor aún, aún los recuerdos. Quiere a sus amigos pero también necesita a los Reginar. No debes de tener miedo, aunque nunca pensamos que esto podría pasar. Sabíamos que sucedería de un momento a otro. Debíamos prepararnos mentalmente, pero quisimos ignorar esa posibilidad. Acaricia su espalda para reconfortarla, pero me alegro, me alegro mucho por ti, mi niña. La rubia levanta su rostro que escondía en su cálido pecho para mirarla a los ojos confundida. Ella la observa con dulzura. Ha recuperado la parte que te faltaba, pero eso no determina quién eres o quién quieres. Simplemente estaré para ti. No importa si eres Blanche o Candy, yo siempre seré tu madre. Limpia el camino de lágrimas en el rostro de la rubia para con su pulgar ir deslizando sus lágrimas, pero tu familia merece saber la verdad. No es justo que ellos sigan creyendo que estás muerta, ¿lo entiendes, cariño? La joven solo asiente con la cabeza, aún le cuesta pasar el nudo que se ha formado en su garganta. Candy, lo siento, debí haberte ocultado, bueno, debí consultarte antes, perdóname, me precipité. Se acerca hasta ellas una vez que las encontró. Es cierto, se supone que debería ser una transición más serena. ¿Cuál era la prisa? Mmm, diga con la cabeza. No tienes por qué disculparte, solo que me sentí un poco sobrepasada, pero ya estoy bien. Muy bien, mi niña. Ahora regresemos, que está haciendo frío y nos podemos enfermar. Dijo la señora Reginald. Sí, nuevamente y en silencio regresan hasta donde los demás esperando. Pero ahora el corazón de la rubia late más cálido se aferra al brazo de su madre para poder caminar con seguridad. Al llegar hasta la puerta, pueden ver claramente el dueño de miradas. Hay un duelo enorme. Es un duelo de miradas. El duelo de miradas que hay entre los hermanos Ligan y Loan, Annie y la tía Elroyd, ya que se han repuesto de la primera impresión, hasta que se escucha esa voz molesta y chillona perturbando el silencio de la estancia y los corazones de cada uno. Muy bien. Si en verdad es quien dice ser, deberías poder demostrar que eres la verdadera Candy. ¿Cómo? No es necesario, Lisa. Por esta vez estoy de acuerdo con ella, Albert. Si en verdad es Candy, debe saber cosas que solo compartió con nosotros. El silencio reinó por un momento, esperando la respuesta de la rubia. Los Reginald no sabían nada. No sabían cómo enfrentar todo esto. Solo eran unos testigos silenciosos de ese momento doloroso para todos. Ella volvió a revisar los rostros de los presentes para tomar valor, ya que Elroyd y Annie estaban conscientes. Está bien, Archie. ¿A ti te gusta mucho Eleanor Baker? Eso no es secreto. Sí, bueno. Una vez fuiste a escondida de la tía abuela con Steele a verla actuar y comprasteis todas las fotos que había en el kiosco y eso no es todo. Te llevaste esas fotos al colegio San Pablo, que por cierto era prohibido, por eso la escondías debajo del colchón. Era el único lugar donde las monjas no revisaban. Archie se quedó boquiabierto, pues. Nadie sabía del escondite secreto en el colegio. Solo dos personas lo habían visto. Eh, eh, tartamudea, pero no sabe qué decir. Los recuerdos le punzan en el corazón. Elisa, tú fuiste el artífice de la trampa en la que caímos Terry y yo, ¿recuerdas? Por la que me expulsaban del colegio. Por favor, eso es improbable. No puedes acusarme de algo así. No son conjeturas. Tienes razón. Empieza a pasear cerca de la mesita central. Queriendo recordar detalles, mientras que apoyaba una mano sobre su codo para poder darle soporte en su mentón. No era la primera vez que tendrías una trampa. Y yo siempre caía de redondo en ellas, desde que llegué a Lidwood. Siempre buscaste la forma de hacerme daño. Por eso en el festival de mayo... De mayo. Por eso en el festival de mayo descubriste que yo me había escapado del cuarto de castigo. ¿Por qué me viste quitarme el disfraz de Romeo que llevaba y lograste convencer a la hermana Grey que te diera un permiso especial para llevarme fruta pensando que encontraríais mi cama libre? La pelirroja se le subieron los colores de la vergüenza. Es cierto que Patty y Annie intentaron detenerla cuando vieron que iba hacia el cuarto de castigo, pero no sabían cómo es que había descubierto a Candy. Había ido ella sola tras el supuesto chico en el bosque, Neil. ¿Quieres que te cuente? ¿Quieres que te recuerde la razón por la que me...? ¿Quieres que cuente la razón por la que te obsesionaste de mí? ¿Eh? El chico estaba entre nervioso y molesto por lo que podía decir. Una tarde, estaban unos hombres muy peligrosos acechándote, y yo me metí en la pelea. Era un callejón muy solitario, me preguntó qué hacías por esos lugares tú solo. Lo miré intrigada por unos instantes para luego dirigirse a la dama a su lado. Tía Abuela Elroyd, lo siento. Sé que no siempre he sido santo de su devoción. Sé que a veces no me he comportado como la dama que quería que fuese. Les dio la espalda un momento para ver a los Reginor, que habían permanecido en silencio a sus espaldas. En los ojos de su madre se veía mucho dolor. Se agachó frente de ella para sonreírle. Esa por su lado le limpió una lágrima que viajaba solitaria nuevamente por su rostro. Queriendo, con ese gesto también borrar todo, ese dolor que han vivido junto con los santos. Entendía ahora el miedo de antes, pero no comprendía cómo pudieron ser tan crueles con su pequeña Blanche o sea Candy. ¿Eres Candy? Fueron las palabras de Archie que rompieron el silencio. ¿En verdad eres Candy? Lo siento. Creo que no medité bien las cosas y me dejé llevar por la emoción. Ve el rostro, el llanto silencioso de la morena, y observa cada movimiento de ella. A todos les es difícil digerir la información. Pero, ¿cómo es posible? Si recibimos unas cenizas que se supone que eran sus restos. Salió en todos los periódicos. Es algo que no tengo muy claro a decir, ¿verdad? En eso Candy se pone nuevamente en pie. Se gira para poder explicar, pero siente un leve mareo. La cabeza le pulsa fuerte. Son tantas emociones. Muchas. Para tan corto tiempo. Hay tanto por digerir. La confusión a veces predomina. Siente que su cuerpo es un caparazón. Y que por dentro está vacía, pero a la vez le pesa mucho. Cuando estaba en el frente, me uní al servicio secreto junto a otras enfermeras y mujeres que servían de espías. Para rescatar heridos tras las líneas enemigas. Se masajea la frente. Ahora habla con los ojos cerrados recordando los sellos vividos como si estuviesen pasando en ese mismo instante. La última misión que fuimos era realmente una emboscada en la rock como fue su último día, como Candice White. Pero, ¿cómo es que pensaban que la otra mujer que tuvieron eras tú? La rubia hizo su típica pose de pensar llevándose un dedo a su mentón. Las únicas posesiones que siempre llevaba conmigo eran el crucifijo que me dio la hermana María y mi broche de los Andri. Pero ese día tenía un telegrama que había recibido de Albert. Lo llevaba en la chaqueta que le di a ella. ¿Ella? ¿A quién? Dijo Archie. No sé su nombre real, pero era la mujer espía que nos proporcionaba la información de dónde estaban los heridos. En nuestra huida ella cayó al río. La ayudé a levantarse y la abrigué con mi cazadora. Por eso no encontramos nada que te identificara cuando te rescatamos en las aguas. Así es. Rescataron del agua, pero ¿cómo es que terminas haciendo Blanche a Reignard? Pregunta Neil. Esa mujer se sacrificó para que pudiera escapar, pero en mi carrera desesperada me hice daño y caí al río. Fui arrastrada por la corriente. Sepa Judas cuántos kilómetros. Donde recibí muchos golpes. De milagro sobreviviste. Los soldados alemanes se presentaron en nuestra casa. Buscaban a unas mujeres peligrosas. O al menos eso fue que nos dijeron. Ella estaba muy débil y enferma cuando revisaron nuestro hogar. Por si teníamos escondido algún fugitivo, les dije que era mi hija. Nuestra ciudad estuvo asediada por más de una semana. Ellos decidieron hacerse cargo de Candy a pesar de que, si lo descubrían, sus vidas corrían peligro. ¿Pero por qué no volviste con nosotros? Pregunta Archie. Lo siento. Yo no sabía quién era. Había perdido la memoria. ¿Cómo? ¿Cómo es que ahora recuerdas todo? La morena se atrevía finalmente a pronunciar con voz débil y temblorosa. La rubia clavó su mirada en los ojos vidriosos de Annie. Por un shock. ¿Por casualidad alguien te dio tratamiento de golpes? No, no fue como lo que intentamos con Albert, que le estrellé muchas cosas en su cabecita. En mi caso, intentaron secuestrarme o algo por el estilo. ¿En serio? Pero no fue al instante que recuperé la memoria. Mira, eso quiere decir que cuando nos vimos el sábado, ¿no nos reconociste? Así es. Miraba al suelo, se sentía penada por no haberse dado cuenta de ello. Yo, yo lo siento. Incluso cuando vi a Albert en New York, no lo reconocí. Pero he de admitir que sentía mucha simpatía cuando hablábamos. Yo también, pequeña. Es por eso que, aunque no tenía tus recuerdos, seguías siendo tú misma. ¿Cómo recuperaste la memoria, Candice? La fría voz de Elroy se hizo notar en los oídos. A la rubia se le subieron los colores al rostro al recordar el momento, como explicar el beso de Grantchester. Yo... Yo tuve una conversación con... Con Terry. Da golpecitos con sus dedos índices. Habla torpemente. Esa parte era algo muy íntimo y casi vergonzoso. ¿Con Terry? ¿Terry Grantchester? Pregunta Elisa. Dice Archie. Ese mismo, Elisa. Quizás porque no fuiste a la fiesta de ayer. No viste con tus propios ojos como Terry cortejaba a Blanche. Digo, Candy, si sin duda alguna ellos están destinados el uno al otro, soltó con maldad el castaño. Tonterías, dijo Elisa. Tonterías, dijo Elisa. Por favor no digas esas cosas, Archie. Debo admitir que eso es más que obvio, Candy. Levanta sus brazos en señal de resignación. Incluso hoy, es más evidente su cortejo, querida hermanita. Y los periódicos ya hablan de una relación, dice Archie. Bah, esto me parece una total pérdida de tiempo. No veo la razón para seguir aquí. Se levanta muy molesta por los comentarios con Terry, pero... Por ella han vuelto nuevamente a su vida. Al principio se sentía aliviada, porque creía que había dejado de existir, pero ahora estaba ahí, de pie, muy viva. Con lo que había luchado por separarlos, ahora ellos después de todos podían vivir su amor. Una relación, estar juntos, mientras que ella estaba atada a un hombre desagradable. ¿A quién no amaba? ¿Y qué le ha sido infiel? ¿Qué desagradable es el destino a veces? ¿Y ahora qué, William? Unos ojos azul zafiro observan el barrio a su alrededor. Los marines encargados de los cabos para encallar en el puerto están en movimiento. Los motores del barco no hacen ruido. Las calderas están abiertas, permitiendo que salga el vapor acumulado. El aire gélido de enero mueve los cabellos pulcramente arreglados. ¿Mi lord está todo dispuesto para desembarcar? Entiendo, andando. Se dirige a su asistente personal. Por fin había empezado a realizar su tenanciado viaje a América, aunque debía cumplir con su misión primero, antes de hacer lo que sea. Richard Granchester había llegado la mañana del 29 de enero para entrevistarse con el presidente Wilson. Los documentos que portaba consigo terminarían de inclinar la balanza que había estado manteniendo la neutralidad en ese país. Von Berndstorff tenía consigo una carta en Alemania. Declaraba la reanudación de su política de ataques submarinos sin restricciones. Un telegrama enviado a México de parte del primer ministro alemán de Relaciones Exteriores, Arthur Zimmermann, se había filtrado. Tenía un mensaje directo. Hagamos la guerra juntos, hagamos la paz juntos. Es decir, que Berlín le ofrecía a México un generoso apoyo financiero. Berlín le ofrecía a México un generoso apoyo financiero para entrar en guerra contra Estados Unidos y recuperar los territorios de Texas, Arizona y Nuevo México, conquistados en el siglo XIX por su poderoso vecino del norte. Dado que un telegrama fue interceptado por el gobierno británico Richard, viajó para poder advertir a Estados Unidos, considerando que el mensaje era una movida de los aliados para poder poner fin a la neutralidad promovida por Wilson. Estaba de pie observando por la ventana mientras se abrazaba a sí misma en la habitación, todo parece igual. Nada ha cambiado de lugar, ni una mota de polvo o tela araña. Es como si nunca se hubiese marchado el cepillo de su cabello. Seguía en la misma posición que la última vez que lo tocó. Su sombrero de paja reposaba sobre el diván. Porque siente como si nada hubiese pasado, cuando en realidad había un gran abismo entre la Candy de hace 17 meses a la Candy de hoy. Todo lo vivido le ha servido para ayudarle a crecer y poder recuperar sus miedos. Antes tenía que fingir estaba bien y que nada le afectaba cuando en realidad por dentro se estaba desmoronando y ahora su único miedo había sido que si recuperaba la memoria tuviese que alejarse de quienes habían sido su familia todo este tiempo. —Hola, ¿puedo pasar? —dijo Annie. Desde el umbral se asomaba una cabeza morena esperando tímidamente. Había estado llorando, pero nadie contestaba. —Eh, sí, claro. Pasa Annie. —¿Cómo te encuentras? Se acerca hasta donde ella está, un poco nerviosa. —No lo sé. —Un poco confundida. Fuera de contexto o realidad, como si todo esto fuera parte de un sueño. —Te entiendo. —Se sienta en la butaca del tocador, de espaldas al espejo. No es fácil cuando no sabes quién eres o qué es lo que debes hacer con tu vida, pero me alegro que realmente estés viva, Candy. —Gracias. —Fue una noticia muy difícil de asimilar para todos, pero nos inspiraste a seguir. Ella no decía nada. Volví a mirar por la ventana dándole la espalda. —Cuidamos de todo aquello que sabíamos era importante para ti. Siempre estuviste presente en nuestras vidas. —¿Pudieron vivir sin mí? Annie no sabía si era una pregunta o una afirmación, por lo que le dolieron mucho escuchar esas palabras. —Si hubiésemos tenido que escoger, me atrevería a decir que todos preferiríamos que estuvieras con nosotros. —Se levanta hasta donde ella está. El corazón le oprime por lo que se avecina. —Perdóname, Candy. Lo siento mucho por el daño que te hice. Las palabras que te dije. Por no haber sido una verdadera hermana y por mi egoísmo. —Annie. —La morena estaba de rodillas, a sus espaldas. Se inclinó hasta ella. No le gustaba verla así, llorando. —Por favor, levántate. —He esperado mucho para poder hacer esto. Me ha atormentado todo este tiempo la imposibilidad de hacerlo. Fui muy cruel y egoísta. Por favor, perdóname, Candy. Se aferraba a las mangas de su traje. Su mirada era dolorosa y suplicante, pero la rubia solo negaba con la cabeza. —No tengo nada que perdonar. Los ojos se abrieron enormes al escuchar esas palabras. —No te guardo rencor. Fueron las circunstancias que te hicieron hacer las cosas de esa manera. No porque en verdad quisieras hacerme daño. —¿Por qué eres así? —Por una vez admito mi error y quiero enmendarlo. Llevo todo este tiempo intentando resarcir mi daño cuando te creía muerta. Por favor, no me niegues tu perdón. —Te perdono, Annie. —Si es eso lo que necesitas oír. —Te perdono porque son esas palabras las que necesitan escuchar tu corazón. —La abraza con ternura, siente como si un peso las libera. —La calidez del gesto las embriaga. —Te quiero mucho. —Yo también te quiero, Candy. Siempre voy a querer. —Se limpia la humedad de su rostro. —Hay tantas cosas que quisiera mostrarte, contarte. —Me has hecho mucha falta. —Jejeje, está bien. —Pero dime una cosa, ¿por qué mis cosas siguen aquí? —La morena observa al derredor entendiendo lo que decía. —Nadie fue capaz de tocarlo. Era como la manera de mantener tu vivo espíritu en vez en cuando Archie, Albert o incluso la señora Elroyd vienen aquí para hablar contigo y retomar fuerzas. Hubieron días difíciles después de que te fuises para Europa. ¿Qué sucedió? Archie se comprometió tiempo después de Elisa. Ella se casó y fue a España. Regresó para fin de año y ahora es madre. ¿En serio? —Sí, Archie enviudó. En Ilia, Albert se casaron y están prontos a ser padres. Ve como la rubia masajea su cien. Sentía que le pulsaba un dolor. Crecía en su cabeza. ¿Estás bien? —Sí, no te preocupes. Creo que es por la cantidad de información. —Pues te vas a quedar de cuadros cuando sepas. —¿El qué? La miré con intriga mientras seguía masajeando su lado izquierdo de la cabeza. —Pues soy madre y... ¿Eres madre? —Sí. Es una historia un poco complicada, pero en resumidas cuentas soy madre de una niña de seis años. —Candy, se acerca a sujetar su amiga, que parece tambalearse. Será mejor que te acuestas un rato. Han sido muchas emociones en un solo día. Le llevaste a la cama. —Llamaría a Dorothy. —No. —Llama a mi mamá. —Espera, una cosa más antes de irme, Candy. —Dime. —¿Recuerdas que tú siempre decías... —Sí. —No dejes de ser quien eras antes. —Esa misma. Ahora vuelvo. —Mamá. —Llamabas a señora, mamá. Es algo que nunca antes hubiera tenido Candy. Quizás por eso tiene un gran apego. Finalmente ella tenía a alguien que llamase así. Y que le miraban como a una hija. De eso no le cabía duda. Elisa daba vueltas en su habitación. Todo parece ser parte de una broma pesada del destino de su familia. Porque regresaba justo ahora en sus vidas, Candy. —Sí, señora. Ha llegado este mensaje para usted mientras no estaba. —Déjalo en la mesa. Luego lo veo. —Parece que es urgente. Viene de su madre. —He dicho que luego lo veo. —¿No entiendes? —Lo siento. Se inclina a retirarse del lugar. —¿Cómo sigue Candela? —pregunta Elisa. La mocama se sorprendió ante la pregunta. —Mucho mejor. El doctor la ha visto. Y la nodriza Beatriz está con ella ahora. —Tráetela. —Enseguida. Minutos después parece Ramírez con la niña en brazos envuelta en las mantas blancas. —Aquí está Candela, señora. —Muy bien. Déjala en la cama. La mujer hace lo que le ordena. Bueno, es la primera vez que su jefa le pide ese tipo de cosas. Cada vez pasa más tiempo con la niña. Sienta como si se le hubiese despertado el instinto materno. Cuando finalmente está sola sacerca a la pequeña. ¿Te puedes creer que Candy ha resucitado? Después de todo este tiempo ahora resulta que no estaba muerto en verdad. La niña se ríe al escuchar el sonido de su voz. —Te da risa, ¿verdad? Puede que tenga razón y sea algo de reír. Le toma su mano aunque... Tú siempre te rías de todo. Qué suerte es la tuya que no tienes preocupaciones algunas. Vuelve a mostrar una sonrisa sin dientes y tierna. ¡Ach! Te tolero porque sé que no lo vas a contar a nadie. Lo que te cuento, ¿sabes? Yo también extraño los días en los que no tenía preocupaciones cuando vivía en Lidwood. ¿Quieres conocer ese lugar? Los ojos color miel la miran fijamente. Está bien. Si el doctor dice que puedes hacer el viaje iremos. Quiero alejarme de aquí. No tengo ganas de saber de Candy y su vida. La bebé sonríe. ¿Te parece buena idea? Muy bien. Nos iremos, pero... No le digas a nadie y ponte bien de una vez. Que los niños mocosos no me gustan. Ahora, ¿es Elisa quien le dedica una sonrisa traviesa? Muy bien. Ahora veamos qué quiere esa mujer. Eso sí, pase lo que pase, Candela, no te fíes de ella. Si no te obligará a casarte con un hombre más mayor que tú. Antes de que te salgan los dientes.